Mamá, escúchame Ya te dije que sí No tengo efectivo Pero no te preocupes, tengo mi tarjeta Con eso puedo pagar Sí, además ya voy a casa Ey, ey, oigan Señorita, este vago le quiere robar su tarjeta No, no, no ¿Qué? A ver, escúchame bien, maldito vago Mi tarjeta no está aquí Así que regrésamela De verdad que no fui yo Que no me escuchaste, que me la regreses ahora mismo Yo no fui, fue él Claro que no Devuélvemela Mire Oye, sí, es mi tarjeta Discúlpame Por pensar que eras tú quien me quería robar No se preocupe Las apariencias engañan Sí, bueno Me voy Adiós Oiga, nada más que tengan mucho cuidado Este barrio es muy peligroso Y no acostumbran a ver gente así como usted Muchas gracias Hasta luego Ey, déjale en paz Chucky No te metas ese ¿Qué no me escuchaste? Que te largues Entré por ti luego, cojo Ay, qué bueno que te encuentro de nuevo Muchas gracias Espero que no se haga una mala costumbre el hecho de salvarla No Lo que pasa es que estoy perdida No sé por dónde salir Mire, por aquí es la salida Pero Pero Si gusta De aquí la puedo cuidar Gracias Gracias Hola Señorita ¿Es usted? Sí La verdad es que vine hasta acá porque te estuve buscando Y quiero agradecerte de corazón por haberme ayudado aquel día En ese momento yo no tenía conmigo efectivo Solamente contaba con mis tarjetas Pero te traje algo Es para ti No, no, no señorita Yo de verdad no podría aceptar eso Es mucho dinero No, escúchame Es lo mínimo que te mereces Por todo lo que hiciste por mí aquel día Ten Bueno, está bien Muchísimas gracias Y espero que la vida se lo multiplique Oye ¿Y Tú vives por aquí? ¿O aquí te la pasas? Sí Así es De hecho Aquí me gano la vida Intento ahorrar un poco para Poder estudiar más adelante ¿En serio? Sí Mi más grande sueño es estudiar Y así ya nada más trabajaría por las tardes Eso habla muy bien de ti Sabes Yo te tenía en otro concepto ¿A qué se refiere con eso? No No, no No es nada Prejuicios míos Lo siento Pero bueno Yo ya me tengo que ir Y me dio mucho gusto verte Muy bien Entonces Que le vaya muy bien Y muchísimas gracias por el dinero señorita No, no te preocupes ¿Está usted bien? Sí, sí No es nada Yo ya me voy Y espero encontrarnos luego Adiós Que le vaya bien Señoritas Hola ¿Qué ando haciendo por aquí? Vine porque estoy esperando un amigo ¿Gusta que le limpie el vidrio en lo que espera a su amigo? Ay, por favor Sabes Con las prisas Ni siquiera me dio tiempo de limpiarlo No se preocupe Ahorita queda Listo Ya quedó Te quedó muy bien Mira De hecho Que lo ganaste No, no ¿Cómo cree? Además La vez pasada Ya le acepté algo No, no, no Por favor Por favor Tómalo Es para ti No Es muchísimo dinero Y no lo voy a agarrar Está bien ¿Bueno? Sí, Arandu Yo ya estoy aquí Bueno Te espero Adiós Al parecer Ser mi amigo va a tardar más tiempo ¿Tienes algún problema si lo espero aquí contigo? Claro que no Véngase No me siento Gracias Disculpe Perdón, es que no había desayunado No, no te preocupes Come ¿Gusta probarlo? No, no No me malinterpretes Yo ya comí Provecho Sanado Por favor Pruébelo, ¿sí? Yo mismo los preparé ¿Tú cocinas? Claro que sí Está bien Solamente porque tú los preparaste Lo voy a probar Bien, venga Oye Cocinas riquísimo Muchas gracias Y ahora que lo pienso Ni siquiera te he preguntado tu nombre ¿Cuál es? Me llamo Jesús Muy bien, Jesús Yo me llamo Cristina Mucho gusto Yo gusto ¿Qué te pasa asqueroso? No te lo vuelvas a sacar a mi amiga Arandu, ¿qué te sucede? Él también es mi amigo Jesús, tu amigo Sí Y por favor, déjalo en paz ¿Sabes qué? Vámonos Y Jesús Y Jesús Lo siento mucho Después te busco Hey Hola 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 señorita Pensé que ya no le iba a ver más por aquí Como hace mucho tiempo que no venía Lo sé Lo siento Vengo porque tengo algo para ti ¿Me puedo quedar? Sí, claro Siéntate Bueno Mira Te traje esto ¿Es para ti? Puedes comer Con confianza Es todo tuyo Muchas gracias Jesús Vengo porque quiero conocerte más ¿Puedes hablarme sobre ti? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Tus metas en la vida? ¿Tus sueños? ¿Qué es eso que más te gusta hacer? Pues aquí no puedo hacer mucho Solamente me quedo aquí sentado Esperando a que pase un carro O saber si quiere que se lo lave Pero me gustan mucho los animales De hecho Cuando me va bien Hasta les compro un poquito de comida Para que no se queden muertos de hambre Es igual que yo Y bueno ¿Qué te gustaría estudiar? Sí Quiero ser un gran médico Para ayudar a las personas Ya verás que lo vas a conseguir Y serás un doctor espectacular Pues ojalá También me gusta mucho El cielo En la noche Me imagino Me imagino que es cuando Por fin te puedes ir a tu casa A dormir, ¿no? No señorita Yo no tengo casa Yo Me acuesto aquí en todas las noches Y volteo a ver la luna Y las estrellas Eso me da mucha paz Jesús ¿Tú no tienes una familia? No De pequeño Mi padre no se abandonó A mí y a mi mamá Mi mamá estaba muy enferma Y Ningún doctor la quiso atender Y pues Su enfermedad se complicó Pues ya no está conmigo Después de eso Pues me llevaron con unos tíos Pero No me querían Y me corrieron Así que tuve que Venirme aquí A las calles A ganarme la vida Pero por eso quiero ser médico Para poder ayudar a las personas De verdad De corazón Lo siento mucho No lo sienta Casi nadie siente pena Por un limpia vidrios Como yo Ey Jesús no vuelvas a decir eso Tú eres más que un simple limpia vidrios Señorita ¿Qué le pasa? ¿Está bien? No No puede respirar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ayuda! 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 ¿Familiares de la señorita Cristina? Eh Sí, dígame Solamente para informarle Que la señorita ya está estable Ella sufrió de un infarto Pero gracias a que el joven La trajo a la brevedad Pudimos salvarla ¿Entonces ya me la puedo llevar? No joven Ella necesita una noche más de observación Así que hasta el día de mañana Podrán llevársela Pero Si dice que ya está bien ¿Por qué no me la puedo llevar? La verdad no soporto estar un minuto más aquí A ver joven Pues es su decisión Si se quiere retirar Pero ella necesita estar una noche más Eso sí Necesitamos que Alguien se quede con ella Ya que su mamá no se encuentra en la ciudad Y no tiene algún familiar que la cuida ¿Pero ustedes para qué están aquí? ¿Entonces para qué le pagan? Yo, yo Si él no se quiere quedar Yo me puedo quedar En el tiempo que sea necesario ¿Estás loco? De seguro se puso mal Por convivir contigo ¿Estás loco? Yo no le hice nada Yo simplemente la traje ¿Fue tu culpa? No, yo no le hice nada A ver por favor ¿Puedo guardar silencio? Este no es un lugar para escándalos Si no se retiran los dos ¿Me escuchaste? Lárgate antes de que llame a la policía Y le cuente lo que hiciste con Cristina Eso es mentira Yo no le hice nada ¿Y tú a quién quieres que le van a querer? ¿A un vagabundo como tú? ¿O a su mejor amigo que soy yo? Haz lo que quieras Hace mucho que no ve a la señorita Cristina ¿Me ha pasado algo? ¡Cristina! ¿Y usted quién es? Yo soy la mamá de Cristina Ella me pidió que viniera a buscarte Te tiene una sorpresa ¿A mí? Sí Vamos, sube Anda, vamos Adelante Paz ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde está Cristina? Lamento mucho decirte esto, pero Mi hija ya no está con nosotros No puede ser Es que mi hija desde hace mucho tiempo Tenía problemas en su corazón Y ya no hubo remedio Lo sabía Sabía que no la había dejado sola Yo la tenía que cuidar No, no, no te sientas culpable Esto tarde o temprano iba a suceder Es que Ella lo sabía Ella sabía que estaba mal Pero Te traje aquí Porque ella en su testamento Te dejó su casa ¿De qué habla? ¿Está bromeando? No, no es ninguna broma Y no nada más te dejó la casa También te dejó Una cuenta bancaria Con mucho dinero A ti Y también a mí Me pidió que te apoye Para tus estudios Para que puedas lograr hacer ese doctor Que tanto quieres ser También me dijo que no había otra persona en este mundo Que se mereciera más todo esto que tú Es una gran pérdida Lo siento mucho Sí, lo sé Pero no te preocupes Porque ella va a estar siempre en nuestros corazones Mira También te dejo esta carta Bueno Te voy a dejar Para que Para que conozcas tu nuevo hogar Hola Jesús Si estás leyendo esto Es porque mi mamá Ya fue a buscarte Lamento no poder irte a buscar Estos últimos días Mi salud no me lo permite Y quiero que aceptes Todo lo que te dejé Estoy segura Que harás un buen uso De mi casa Y mi dinero Por favor Ayuda a los animales Y sobre todo Cuando termines de trabajar Tendrás un hogar Donde puedas descansar Quiero que vayas Detrás de ese sueño que tienes Y ayudes a muchas personas Así como tú me ayudaste a mí Se despide de ti Tu amiga Cristina Tendrás un hogar Gracias por ver el video.